Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Manos Creativas, el proyecto del día de hoy. El regalito precioso es el niño Jesús. Es el protagonista de todos estos regalitos y este calendario de Adviento. Tenemos su cunita ya esperándolo. Vamos a comenzar el proyecto. Espero que les guste. Y para comenzar vamos a necesitar un octavo de cucharadita para la carita, un octavo para lo que es el cuerpo y para lo que lo vamos a arropar, a cobijar. Vamos a hacer primero lo que es la carita, amasamos bien porque tiene que ser pequeñita. Hacemos una bolita y vamos a rebajar así un poquito. Formamos lo que son los cachetitos. Sacamos esta parte de aquí y vamos a sacar lo que es la boquita. Marcamos lo que es la comisura de los labios. Y vamos a hacerla, a marcar lo que es la sonrisa. Vamos a sacar el labio de abajo. Con cuidadito porque esta figura sí es pequeñita. Afinamos esta parte de aquí. Volvemos a marcar lo que es la sonrisa. Esta parte de aquí vamos a hacer un orificio así como la boquita de los bebés y vamos a levantar un ladito y el otro así de esta forma. Volvemos a levantar el labio de abajo para que quede bien definido. Y remarcamos nuevamente la comisura de los labios. Así de esta forma que quede bien hechita lo que es la boquita. Marcamos la comisura de los labios y vamos a sacar bien lo que es la barbilla. Así de esta forma ahora vamos a hacer lo que es la naricita. Ahora colocamos la naricita con un palito de madera en esta zona de aquí para que quede bien pegadita. Colocamos aquí y le vamos a hacer las dos. Las fosas nasales. Integramos bien. Y esta parte de aquí para que quede bien finito integrada la naricita. Así de esta forma. Ahora vamos a pintar lo que son las pestañas y las cejitas. Pintamos con un poquito de color café que esté bien líquida la pintura porque va a quedar que sea suavecito. Agregamos agua. Así de esta forma para que quede bien, bien suavecito. Vamos a hacer lo que son las pestañitas. No está dormidita, solo las vamos a hacer así. Suavecito. Un poquito. Igual la del otro lado. Así. Pequeñita, pequeñita. Y la cejita la vamos a hacer también así como que está, como que está así para abajo, por lo que está dormidito. Así de esta forma, bien delicadito. Ahora vamos a colocar un poquito de tonalizador en lo que son las mejillas y la, y la boquita. En las mejillas vamos a colocar un poquito de tonalizador en rosadito, así de esta forma, suavecito. Y en las mejillas, en la boquita, vamos a colocar un poquito de tonalizador en anaranjadito. Igual en la partecita aquí arriba de la cabecita. Y en la, en los párpados. Así de esta forma. Es bien sutil el detallito. Repasamos la, la boquita con un poquito de rosadito también, solo para que resalte. Así de esta forma. Ahora vamos a colocar un palito de, de madera o un pedacito de alambre para colocar lo que es la, la cabecita. Colocamos la cabecita aquí, solo para soportarlo, soportarlo bien. Vamos a cortar un pedacito, el pedacito de, el palito de madera de aquí, de la parte de abajo. Así de esta forma. Y ahora vamos a hacer lo que es el cuerpecito. Para el cuerpecito, el, el, utilizamos el octavo de cucharadita que tenemos aquí. Amasamos bien. Quitamos esta pintura. Y vamos a hacer como un, un tubito, un cilindro. Hacemos así de esta forma. Y esta parte de aquí la vamos a integrar aquí. Vamos a quitar la cabecita porque se nos puede deformar. Vamos a colocar mejor el cuerpecito aquí primero. Así de esta manera. Voy a cortar un poquito más para que quede bajito. Y ahora vamos a pegar la cabecita en esta parte de aquí arriba. Así de esta forma. Y así como está él ya, ya se sabe que es el niño Jesús. Pero vamos a, 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 a embojotarlo, como digo yo. Vamos a cobijarlo. Antes de cobijarlo vamos a colocarle un pedacito de, como de cabello. Y un café clarito. Cogemos un pedacito que sea poquito. Solo para darle como, como un toquecito, pero que quede bien, bien, bien delicadito. Así de, de esta forma. Así siempre los bebés son como bien peloncitos. Vamos a colocar así un poquito. Así de esta manera. Ahora vamos a, 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 a ropa. Una vez que lo tenemos aquí así vamos a utilizar lo que es la media cucharadita. Vamos a, a, a estirar y vamos a partir en la mitad y una mitad de estas. Una mitad de estas vamos a, a estirar. Aplanamos un poquito. Y aquí vamos a marcar así unas líneas como que, para que se, quede como, como, como plisada esta parte de aquí. Donde vamos a, a, a roparlo de la parte de, de arriba. Arropamos bien aquí así. De esta forma. Ahora vamos a utilizar otra de, otra, otra mitad de estas. Y vamos a hacer lo mismo. Aplanamos un poquito. y vamos a marcar unas líneas aquí, así de esta forma y vamos a colocar, estiramos un poquito más para colocarla desde esta parte de aquí a esta zona de acá para que se mire que está ropadito así de esta forma marcamos otro poquito y aquí ya vamos a utilizar esta para la parte de acá abajo lo estiramos así y vamos a aplanar, igual vamos a marcar unas líneas pero así como un poquito transversales y vamos a arropar completamente, con esta que está aquí lo vamos a arropar así vamos a dejar un poquito más anchito de aquí abajo y ya lo tenemos aquí arropadito precioso este botillo y vamos ahora a marcarle un poquito más esta parte de aquí pero vamos a suavizársela con el pincel de goma para que queden menos marcadas y se miren como que son los pliegues de la mantita con que está arropado así de esta forma, ahora vamos a hacer solo lo que es la, tenemos que medir que quede bien en esta parte de aquí de lo que es la cunita y si cabe perfecto, es para él y vamos a hacer lo que es la oreola nada más medimos un octavo de cucharadita en color amarillo, vamos a estirar y vamos a partir por la mitad, estiramos nuevamente y vamos a ir haciendo lo que es la oreola que quede así un poquito grueso y en la parte de aquí vamos a pegar, quede parejito el grosor, así de esta forma vamos a colocar en esta parte de aquí pero antes de colocar vamos a pintar en color dorado pero vamos a hacerlo con tonalizador, colocamos este tonalizador por el brillo, así de esta forma y lo hacemos por la parte de afuera y por la parte de adentro también para que quede bien doradita, así de esta manera, una vez que terminamos que ya queda así solo vamos a colocar el poquito de pegamento blanco en esta zona de aquí y vamos a colocar aquí por la parte de atrás, pegamos y vamos a dejar secar y listo ya tenemos aquí nuestro nuestro niño Jesús. Bueno espero que les haya gustado el último regalito con el que cerramos nuestro calendario de Adviento, les saluda Rosy Rivera, yo soy Manos Creativas, infinitas bendiciones gracias a todos y feliz navidad, gracias. 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 Gracias.